Con el objetivo de facilitar la gente que llegue al festival, incentivar a que no haya un uso de automóviles, aunque hay muy buena infraestructura para estacionamiento, si tratamos de que la gente tenga la comodidad de llegar lo más rápido posible, lo más rápido posible. Entonces, lo que hacemos es, tenemos un servicio de autobuses oficiales de Baigén, que salen desde cinco puntos de Ciudad de México, Viajes de Rondón, hasta Cárdenas de México. No, desde Ciudad de México hasta Cárdenas de México. Entre esos puntos están Pelizur, Alta Vista, Mundo E, Parque España y otros, con cinco puntos. Y estarán viajando estos camiones continuamente desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde y con regresos continuos para que la gente pueda ir de la Ciudad de México. Este servicio de autobuses también va a estar implementado en Cuernavaca para que la gente vaya de Cuernavaca a Camines de México. Y en este año acabamos también de inaugurar la ruta de Puebla a Camines de México, y hay que permanecer. Entonces, de esta manera, la gente está ubicada, porque sabemos que el vecino está ubicado al lado del grado del que tengo, pueden llegar mucho más fácil y de estar mucho más fácil. De hecho, el boleto en los transportes también está a la venta de ticket para hacer y se puede comprar con el boleto federal. Y en cuanto al hospedaje, pues la mejor opción que tenemos definitivamente para hospedar a la gente es el área de camping que está dentro de la ciudad. Este año vamos a trabajar con un área de aproximadamente 5.000 personas de estar acampando. Y adicional a eso, contamos con una oferta hotelera del agua que es que tengo. Mucha gente también se aloca en Cuernavaca y también en hoteles que están alrededor de la zona de Jardines de México. Entonces, la verdad es que tanto el venue a nivel camping como la zona, en cuanto a efecto hotelera, ofrece una muy buena infraestructura para lotar a lo que esperamos este año, que son alrededor de 30.000 personas. Y también, adicional a eso, el servicio de autobús te permite ir y regresar a tu ciudad del mismo día. También se cuenta con la zona de Jardines de México.